Te quieres mentir Y es lo normal Me pasaba así Pero créeme que sigo igual Hoy tengo ganas de ver Te necesitamos hablar Dijimos que era pa' siempre No se me olvida No todavía Hoy tengo ganas de ti De lo que hacíamos antes Baby, yo he sido paciente No se me olvida Que tú eres mi amar Ya no me aguanté y te tiré un texto Hoy yo no quiero dormir solo en mi cuarto No sé si estoy haciendo lo correcto Pero un par de cosas por decirme falto Habla, necesitamos Vamos, vamos, coopera Que me están matando la espera Sé que tienes mil allá afuera Que dan lo que fuera Porque se les dieron una noche contigo Pero ninguno te hace sentir lo que sientes conmigo Voy a escuchar si no te digo Hoy tengo ganas de ver La calma perdí La calma perdí A llamarte me atreví Te necesitamos hablar Te necesitamos hablar Dijimos que era pa' siempre No se me olvida No todavía Hoy tengo ganas de ti De lo que hacíamos antes Baby, yo he sido paciente No se me olvida Que tú eres mi amar Entendí que tenía que vivir Sin ti te vi Con otro me ofendí Con otro me ofendí Con otro me ofendí